muy buenos días tardes noches mis amigos nos encontramos otra vez más acá marvel su beca para llevar a cabo una de las más emocionantes competencias en pistas de madera con embuditos como vemos ahí las subidas en las cadenas de palitas y esas salidas laberínticas en la largada que nos van a ofrecer muy emocionantes alternativas en la competencia entre naciones que vamos a pasar a ver mientras las tribunas están listas brasileros mexicanos y todos aprestados también los chilenos ecuatorianos argentinos también la gente de norteamérica aprestados para disfrutar de lo mejor competencias marvel su beca hindúes que han hecho grandes competencias porque no y acá presentamos cómo vienen los octavos de final brasil holanda polonia chile india filipinas ecuador y méxico del lado izquierdo de la llave por el lado derecho tenemos a rusia francia eeuu españa portugal alemania argentina y china presentado en los competidores de naciones la copa en el centro para quién será vamos con brasil holanda a la derecha su pantalla de los brasileros largaron a la izquierda los holandeses primer molino super molino de madera van cayendo los primeros competidores se reparten entre derecha e izquierda van siguiendo la bajada parte plástica laberíntica suben en la cadena con palitas van a ser depositados en el primer embudo empiezan los movimientos entre los contendientes los primeros desparamos mis amigos por derecha e izquierda también estos entran todos a la derecha y va un competidor holandés por el lado izquierdo del embudito el lado derecho va muy apresurados como vemos ya hay disputa para entrar al último de los embuditos anaranjados los anaranjados competidor holandés amigos y no es el primero en bajar un competidor brasileiro seguido en holandes 2 a 1 holanda atención primero brasil pero holanda 2 a 1 3 a 2 holanda si llega a descender uno más y holanda vence señores en el primer enfrentamiento de las llaves en este caso a brasil los cuatro competidores llegaron a la meta vemos cómo llegan entonces los cuatro competidores y completamos holanda pasa a cuartos vamos al otro lado de la llave china por la izquierda argentina por la derecha van al primer embudo de madera grande los competidores empiezan a entrar en los segundos embudos un poco más chicos de madera van bajando hacia la próxima parte laberíntica a esta especie de cadena con palitas que ahora si los deposita en los primeros embuditos anaranjados aparecen los primeros competidores son los chinos más que nada se dispersan siempre hacia el lado derecho no los chinos llevan aventajando bastante a la argentina ya están entrando en el anteúltimo de los embuditos se ve que tres competidores están adelantadísimos señores van a empezar a caer si señores el primero que llega al final un competidor chino aventajan 1 a 0 2 a 0 a la argentina parece ser 2 a 1 ahora esto parece fácil pero ahora se puso 2 a 1 2 a 2 atención tenemos empate 2 a 23 a 2 los chinos y atención que pueden llegar a ganar en esta en esta verdad porque sí 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 victoria china entonces sobre los contendientes argentinos y pasan a cuartos de final china avanza señores un casillero a cuartos y tenemos los dos primeros conformados vamos por el otro lado ahora ecuador con méxico otro choque por octavos de final largaron ahí señores largaron señoras y señores primer molinete gigante de madera ahí se abre el espiral hacia los más chicos de abajo empiezan a caer ahora señores se van hacia la otra parte como dijimos plástica y la cadena con palitas que ya los deriva en el primer en el primer embudito así se dice en el primer embudito plástico anaranjado empiezan a distribuirse derecho a izquierda a ver a ver esto está reñido entre mexicanos y ecuatorianos ahí tenemos claramente cómo van disputando la primera bajada primero un ecuatoriano un competidor ecuatoriano exactamente pero descienden rápidamente los mexicanos para meter presión ahora están en el último embudito disputándose 2 a 1 puede empezar a llegar sí señores méxico el primero es mexicano empata ecuador y mete ecuador el 2 a 1 mete el 3 a 1 esto es apasionante sí sí impresionante como ecuador levanta rápidamente el resultado después de ir en desventaja y va perdiendo 1 a 0 y logra meter señores el 4 tantos contra 1 para llevarse entonces ecuador la victoria en la lucha latinoamericana avanza ecuador señores sobre méxico tenemos otro cuartos de final y acá vamos con francia rusia por octavos francia a la izquierda de azul rusia a la derecha de colorado mis amigos primer molinete grande de madera caen los primeros concursantes empiezan a distribuirse para la segunda parte de los dos molinetes de madera y bajan y descienden los primeros hacia la zona que nosotros decimos la cadena plástica con las palitas que los deposita rápidamente en los embudos plásticos anaranjados rápida distribución de derecha izquierda ahora los competidores buscan rápidamente el descenso hacia el ante último embudo tenemos a la izquierda 1 y 1 pero tenemos a la derecha a ver si si ante último a la derecha competidor ruso pero el izquierdo un competidor francés cae en el último embudo cada uno de los contendientes a ver quién cae primero quien llega primero a la meta de los naciones señores uno ruso uno francés 1 1 2 rusos un francés 2 a 2 atención esto está peleado 3 a 2 para los rusos y parece que se lo llevan 4 competidores rusos han completado la competencia sobre los competidores franceses vamos esperando el último francés se ha llevado una gran victoria rusia parecía más peleada el principio pero pudo doblegar al conjunto europeo que ahí logra completar la grilla entonces rusia avanza a cuartos y vamos teniendo conformación del lado izquierdo de la llave largaron señores el conjunto de la agrupación chilena con los polacos habían largado a chile de la izquierda los polacos de la derecha vemos cómo empiezan el descenso y acá es un poquito más complicado distinguir a los competidores que tienen algo parecido los colores miremos bien los competidores chilenos tienen una pequeña línea azul lo cual no llevan los competidores polacos ya van entrando los mismos a la zona de los embuditos empiezan sí 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 a llegar hacia la anteúltima zona vemos quiénes son los que llegan primero ahí estamos del margen derecho a ventaja ahí empezamos señores hay dos competidores polacos no chinos y señores primer competidor cheleno empata polonia 1 a 1 2 a 1 meten los polacos señores 4 competidores ahora tres competidores a ventaja polonia llega chile y ahora sí a ver victoria victoria polacas señores en esta contienda que estuvo muy reñida y particularmente nos ha complicado un poco distinguir los colores pero los polacos se llevan la victoria muy reñida en estos octavos de final y polonia pasa a cuartos mis amigos ahí vemos la llave le toca del lado derecho un duelo completamente europeo alemanes por la izquierda de oscuro a la derecha los portugueses de color verde empiezan el descenso doble molinete de madera empiezan a acomodarse bajan rápidamente los contendientes hacia la cadena verde que lleva las palitas rojas que los depositan ha reñido esto en los primeros embuditos los primeros embuditos mis amigos alemanes se aventajan rápidamente pareciera portugueses 3 a 13 a 2 distribuyen derecha e izquierda los competidores alemanes pareciera más rápido llegando hacia la mitad pasando a la mitad ya de competencia los competidores alemanes unas pequeñas ventajas sobre los portugueses que ahora quieren emparejar el ritmo llega señores a sorprende portugal dejando el primer competidor y 2 a 0 3 a 0 impresionante a ver si descuenta alemania porque si no 3 a 1 3 a 2 se pone rápidamente reñido y sí sí señores portugal portugal la victoria parecía sin mis amigos amigas que iban más atrasados en el descenso pero portugal se va a colocar a colocar en los cuartos de final de hasta apasionante competencia donde ahora tenemos hindúes y filipinos que descienden rápidamente descienden rápidamente hindúes de un color verdoso los competidores filipinos de color celeste empiezan el descenso rápidamente hacia la zona que habíamos dicho anteriormente de los embuditos ya se encuentran rápidamente competidores filipinos sorprenden señores en la velocidad y empiezan el descenso igual no hay que confiarse vimos recién lo que sucedió entre la en el enfrentamiento alemania y portugal donde alemania aventajaba rápidamente a los portugueses pero no es muy sorprendente este estilo de circuito porque deja librado rápidamente que los que van en desventaja se acomodan pero muy fácilmente cerca de la línea de llegada y llega en nuestro primer competidor que fue hindú pero empate rápidamente filipinas filipinas pone 2 a 1 atención esto está muy reñido 2 a 2 3 a 2 para india y señores india india se lleva la competencia frente a los filipinos de un apasionante descenso que no se sabe como decíamos anteriormente para dónde se puede inclinar este tipo de competencias porque el escenario el escenario es muy reñido tenemos cómo avanzan entonces los competidores hindúes y nos falta un solo competidor para lograr las llaves de los cuartos de final a la izquierda españa a la derecha norteamérica eeuu que largan entonces encuentran ellos mismos en el primer molinete de madera girando y descendiendo hacia los próximos los mismos de madera pero un poco más chicos ahí siguen bajando van hacia la zona plástica como solíamos decir y las palitas que los depositan en los primeros embudos a los primeros competidores parece que nos rota américa ventaja ventaja 3 a 1 ventaja 4 a 1 4 a 2 ahora en los primeros molinetes molinete a la izquierda 2 a 1 norteamérica parece que españa los sigue de cerca muy parejos muy parejos van cayendo en los próximos embudos a ver parece que norteamérica si señores eeuu a ventaja pero rápidamente 1 a 0 1 a 0 estados unidos a ver qué sucede ahora 2 a 0 3 a 1 norteamérica si señores eeuu de norteamérica se lleva esta victoria 4 a 1 y vemos como los competidores de españa siguen completando el descenso 4 a 2 en el último embudito van a completar el 4 3 y ahora si tenemos al último competidor y norteamérica si señores eeuu completa entonces la llave de cuartos seguimos primer enfrentamiento de cuartos de final a la izquierda los polacos a la derecha los competidores neerlandeses primer círculo primer espiral de madera empiezan los descensos empiezan a distribuir derecha e izquierda los mismos siguen los descensos de un lado para el otro ahí entran en la parte ya del primer embudito el primer embudito decíamos plástico anaranjado los competidores empiezan el reparto derecha e izquierda para los mismos ahí vemos como empieza la distribución a ponerse peli agudo mis amigos amigas peli agudo derecha e izquierda derecha e izquierda para las partes de los embudos ahí tenemos que aventaje un poco competidores polaco sí polaco eso decíamos atención ante último modo llega el primero 1 a 1 pone ahora rápidamente 2 a 1 polonia 2 a 2 se ponen los holandeses 3 a 2 3 a 2 los polacos y ahora ahora 3 a 2 los polacos y llega el 3 a 3 se define en esta se define en esta holanda lleva la ventaja entonces holanda pasa a semis ya tenemos entonces a holanda decíamos en las semis y se viene el otro enfrentamiento por cuartos entre china y portugal tenemos a los contendientes chinos de rojo rojo cereza fuerte y a los portugueses de verde van dejando la zona de madera entrando entonces en las subidas van entrando así decíamos en las subidas se empiezan a distribuir primeros embuditos anaranjados plásticos donde parece que empiezan a caer empieza la distribución derecha e izquierda 2 a 1 llega la ventaja los chinos ahí empareja 2 a 2 todavía no llegan al final ahí vamos llegando casi al ante último embudo estos contendientes ante último embudo para el conjunto chino a ventaja ahora portugal señores parece ser están en el último embudo de derecha de izquierda portugal portugal el primer punto competidores 2 a 0 portugal atención 2 a 0 portugal se pone china 2 a 1 3 a 1 portugal 3 a 2 china esto está muy peleado señores 3 a 3 el primer si portugal se lleva la victoria 4 a 3 sobre china es emocionante muy peleado como se ponen en algunos finales entre estos competidores y china así está el último concursante pero a semifinales el conjunto portugués ya tenemos dos contendientes por las semifinales y vamos ahora entre competidores de el día y ecuador de ecuador y de india así era el orden a la izquierda salía ecuador a la derecha salían los hindúes camisetas camisetas no se distinguen mucho pero vamos a seguirlo entonces más con la lupa de cerca para lograr distinguir quién va aventajando a quién y quiénes van llegando al final primero que otros van subiendo en la cadena plástica y entrando los embudos mis amigos mis amigas atentos todos los competidores mexicanos hindúes perdón se juntaron en el embudo de la izquierda parece ser que los ecuatorianos se han elegido más el lado derecho pero ahora va uno para el lado izquierdo también cuatro años hindúes continúan el descenso rápido hacia la victoria a ver quién llega a semifinales con los otros contendientes van dejando rápidamente los embuditos atención ahora parece ser que van a empezar a llegar los primeros competidores y señores un descenso ecuatoriano ahí se pone rápidamente a ver 3 a 0 3 a 1 3 a 2 se pone 3 a 3 el labre quien llega primero ecuatorianos o mexicanos y ecuador mis amigas amigos ecuador se lleva la victoria muy peleada parecía mucha ventaja al principio pero logran empatar vamos al último enfrentamiento para pasar a semis a la izquierda los de eeuu a la derecha de colorado los rusos primer gran molino empieza la distribución derecha a izquierda molinos de madera más chicos rápidamente el descenso van peleando los norteamericanos con los rusos primeros molinos anaranjados plásticos para los contendientes buscando un posicionamiento más recordamos en las apasionantes semifinales que ya tienen tres plazas ocupadas continúa el descenso ahí vemos claramente como aventaja un poco norteamérica rusia pero ya empareja la cuestión 2 a 1 3 a 1 4 a 3 rápidamente en el ante último último embudo señores se pone peleado el tema llega un primer primer competidor segundo competidor norteamericano se pone 2 a 1 se pone peleado en el final 2 a 1 para norteamérica 3 a 1 norteamericano 3 a 2 también 3 a 2 3 a 3 primer concursante que se primer concursante que se va a llevar la victoria rusia rusia no 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 3 a 3 4 a 3 sí señores rusia decíamos muy peleado el final faltaba uno de los competidores del lado derecho venía primero un competidor ruso aventajó entonces claramente en el último y rusia lo tenemos en semis semifinales conformadas mis amigos mis amigas y tenemos primero enfrentamiento por semifinales a la izquierda los ecuatorianos a la derecha los holandeses le regaron entonces primer molinete grande de madera y empiezan a girar para buscar el siguiente paso ya esto es semifinales amigos amigas semifinales empiezan a buscar rápidamente el descenso y ahora el ascenso cambiamos rápidamente buscábamos el descenso buscamos el ascenso ahora entran en los primeros molinetes vemos la distribución está muy peleado primeros competidores saliendo hacia la derecha 2 a 1 vemos como ventaja 2 a 2 se pone pero holanda saca una pequeña ventaja hacia el descenso ahora poniente plástico a la derecha se pone muy peleado a ver a ver a ver a ver si quién están entrando el último molin no 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 ya tenemos el último momento de un competidor si holandeses dos competidores holandeses llega primero primer competidor holanda al descenso completo a ver si se pone 1 a 1 se pone 2 a 0 2 a 0 para holanda 2 a 0 2 a 1 ahora a ventaja holanda ecuador 2 a 1 3 a 1 pero tenemos muchos competidores de esa tensión esto se puede poner parejo esto se pone 3 a 3 se pone se pone huevo en el último competidor que puede ser deceso holanda holanda señores muy peleado y ahí tenemos holanda a la final sobre ecuador y vamos al próximo enfrentamiento portugueses y rusos rusos a la izquierda portugueses a la derecha empieza el descenso empieza el descenso mis amigos de un tremendo tremendo tremenda competencia pelea recién no se sabía estaba disputado los ecuatorianos y los holandeses pero finalmente holanda se logró posicionar en la final ahora vemos y buscamos al próximo finalista van girando en los molinetes plásticos rápidamente a la derecha a la izquierda distribución todos los competidores que le quiero a la derecha parece ser se produce rápido el descenso van girando y rusos y portugueses el equipo bicontinental va aventajando ahí tenemos y señores primer competidor ruso que aventajó claramente al portugués hay pelea 1 a 1 se pone en la llegada competidores rusos girando parece si hacer que se va a poner 3 a 1 pero esto sigue 1 a 1 no nos aventajemos 2 a 1 para portugal 2 a 1 portugueses 2 a 2 se pone en la contienda 2 a 2 la contienda muy peleado 2 a 2 de repetimos 3 a 2 para los rusos y señores el equipo bicontinental de rusia se llevan la victoria mientras vemos llegando al último competidor muy reñido pero competidor muy retrasado portugués hace que la final sea entonces entre holanda y rusia tercer puesto tercer puesto mis amigos tenemos en pantalla la competencia entre ecuatorianos y portugueses por la no menos importante medalla de bronce va por la tercera disputa del podio van rápidamente ahí se chocaron se había quedado un contendiente fue empujado rápidamente y salieron hacia la zona más baja ahora generan el ascenso rápidamente después de la cadena se le disputan ecuatorianos portugueses tercer puesto recordemos vamos por la de bronce no menos importante vamos por la de bronce para quedar posicionados en la tercera posición decíamos van llegando dos portugueses se sumó un ecuatoriano peleas disputas ahí bien bien rápidamente aventajó un competidor portugués a un competidor ecuatoriano sí señores primer llegado de portugal primer competidores de portugal entonces vemos a ver quién se va a posicionar segundo segundo 2 a 0 portugal 2 a 1 2 a 1 portugal 3 a 1 3 a 2 atención 3 a 2 3 a 2 3 a 2 a ventaja portugal ecuador 3 a 3 el que logre bajar primero es el que ganaba si portugal portugal tercer escalón del podio entonces decíamos mis amigos tercer escalón del podio se lo lleva portugal el medalla de bronce aquí vamos a la final apasionante final entonces largaron mis amigos a la izquierda teníamos al conjunto anaranjado de holanda a la derecha el conjunto colorado de rusia rápidamente empiezan el descenso y el ascenso ahora pareciera que rusia ventaja claramente 4 a 0 al conjunto holandés se va quedando la naranja mecánica de holanda rápido los rusos señores rápidos meten un 3 a 0 rápidamente ahora empiezan a bajar rápido los conjuntos de conjunto holandés último molinetes atención vamos viendo cómo se va definiendo esto rápido rusia señores se va poniendo me parece algo fácil esta final para el conjunto ruso que pareciera que ya va a llegar el primer competidor si señores 1 a 0 rusia a ver a ver si holanda puede hacer algo como para ir emparejando esto pero pareciera que no tanto es 2 a 0 para rusia 3 a 0 4 a 0 para rusia goleada goleada mis amigos mis amigas en la final 4 a 0 rápidamente ha metido el descenso del conjunto ruso y tenemos claramente un campeón claramente un campeón portugal tercero segundo escalón del podio para la naranja mecánica de holanda y primero y campeón señores copa champion chip es para los rusos ha sido muy reñida esta jornada muy apasionante vemos a los competidores esta tremenda competencia muy peleada muy apasionante de marvel su beca nos despedimos hasta la próxima nosotros muy amable muchas gracias buenas noches y hasta todos los momentos y y y y y y y